Lo que la gente quieren, quieren, lo que la gente quieren, quieren, for the people, for the people, reggaeton die. Lo que la gente quieren, quieren, lo que la gente quieren, quieren, for the people, for the people, reggaeton die. Súbete, atrévete, suéltate, échate para acá, baja de esa nube, que de aquí abajo yo no veo nada. Súbete, atrévete, suéltate, échate para acá, baja de esa nube, que de aquí abajo yo no veo nada.